¿Qué es la época colonial y las guerras de independencia? Luego de la época colonial y las guerras de independencia, el país va a empezar a reorganizarse justamente como país, una tarea que no es para nada sencilla. Por ese momento Saladillo estaba del otro lado de la línea de frontera, natural, que era el río Salado, y claramente correspondía al territorio de los pueblos originarios. Mal llamado desierto. Si se suponía que acá no había existencia humana, entonces había que habitar estas tierras. Se va a ver, dadas diferentes condiciones, que van a ir originando el acceso a esas tierras a un grupo selecto de personas. A través de la ley de anfiteusis se van a empezar a distribuir los primeros territorios. La producción va a estar orientada a la ganadería, ganado cimarrón, que llega con los primeros conquistadores. Estamos hablando de ganado vacuno. La producción de ese tipo de ganado es orientada hacia el saladero, la exportación de carnes. La inexistencia del alambre hacía que fuera bastante complicado reunir ese ganado. Entonces va a estar instalado lo que son las vaquerías, realizadas por los primitivos gauchos, siempre en territorio aborigen. Y el ganado vacuno también es un recurso que los aborígenes utilizan. Así que las constantes confrontaciones dentro de estas tierras, que por su geografía facilitaba ese rejunte de animales, porque eran zonas bajas, de aguadas, hacía que Saladillo no solamente estuviera en la línea de fronteras, sino también fuera un lugar de cacería, tanto para los aborígenes como para los gauchos que realizaban las vaquerías en estas nuevas estancias que comenzaban a instalarse. Para llegar a la fundación del partido, que fue el año 1839, tenemos que nombrar a una persona que es quien de alguna manera lo determina, quien lo decide, que es el gobernador Juan Manuel de Rosas. Rosas también era estanciero, tenía las tierras un poquito más lejos de nuestra región, pero por ese entonces gobernaba la provincia de Buenos Aires y de alguna manera decidía lo que sucedía en todo el país. Algunos conflictos con otros estancieros llevó a un levantamiento que se conoció como levantamiento de los libres del sur en la zona de Chascomús, con la intención de derrocar a Rosas del poder. Rosas gana este enfrentamiento y decide fundar nuevos partidos en los partidos que ya existían. Este partido original de Saladillo, fundado por Rosas, estaba comprendido también lo que hoy es el territorio de General Alviar y la ciudad de Roque Pérez. ¡Gracias!